Ay, compañeros, ya ustedes, pero me quedan muy lejos, entonces aquí abrazo a mi marido. Pero yo creo que la verdad hoy más que nunca valoramos la importancia y lo bonito que es el poder darse un abrazo. Así que les voy a presentar a Paola Durazo que nos dice cuáles son los beneficios de abrazarnos hoy en el Día del Abrazo. Hola, ¿cómo estás? Soy la psicóloga Paola Durazo, te saludo desde México. Y el día de hoy, en el Día Mundial del Abrazo, quiero compartirte cinco beneficios que nos dan los abrazos porque sí, los abrazos no solamente son un símbolo de cariño, sino que también son saludables tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Número uno, nos ayudan a incrementar nuestra confianza y seguridad. Esto es porque nos hacen sentir apoyados, protegidos y confiados. Número dos, mejoran nuestro estado de ánimo y aumentan nuestra felicidad. Esto se debe a que nos ayudan a producir una sustancia que se llama serotonina, la cual es llamada la hormona de la felicidad. Así es que sí, esa es la razón por la que cada vez que das un abrazo, nos sentimos felices. Número tres, fortalece nuestro sistema inmunitario. Esto es debido a que nuestro sistema se activa y esto favorece a que podamos crear más glóbulos blancos. Número cuatro, rejuvenece nuestro cuerpo. Así es, ya que los abrazos favorecen la oxigenación de nuestros tejidos. Entonces, esto va a ayudar a aumentar la vida de nuestras células y va a evitar que envejezcan prematuramente. Número cinco, disminuyen nuestra presión arterial. Los abrazos también nos ayudan a producir otra hormona que se llama oxitocina, la cual es llamada la hormona del humor. Y por eso nos ayuda a eliminar toda tensión. Ahora, es muy importante que sepas que si quieres tener todos estos beneficios de los abrazos, como mínimo deben de durar 20 segundos. Abraza bien y abraza 20 segundos para que puedas tener todos estos beneficios. Espero que estos tips te hayan gustado y que te sirvan para que de ahora en adelante no solamente des más abrazos, sino que sean más largos. Yo voy a seguir tu consejo, mi querida Paola, porque yo abrazo mucho a mis hijas, pobrecitas, las tengo mayugadas como bananas. Pero la verdad es que no, hago los abrazos rápido y creo que sí es importante aguantarlo y disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.